2 2 2 3 4 4 5 5 6 8 8 9 10 15 pero para qué te voy a conocer wey wey manga larga si tu vienes a tragar yo no te voy a conocer para darte y puestas como 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 no te grabando con más huevos no te grabando miren tu tengo un live la gente te está viendo mi gente eh una ve aca ve aca dele está necesitado no tiene familia lo que sea lo que ustedes le quieran dar hay de enamorarse hay de enamorarse no tiene familia está necesitado no tiene nada no tiene casa está durmiendo ahí abajo un puente yo lo vi y como era amigo mío estoy aquí pidiendo ustedes saben lo que ustedes quieran dar él lo acepta hasta un plato de comida verdad tú no tienes donde vivir tú no tienes donde vivir tú no tienes donde vivir ni ir a general entonces tú no sabes dónde el primo tuyo ve aca como yo te estaba llamando yo vi la llamada ahora porque ahí te le he volcado cargado y lo puse a cargar otra vez y que es eso ahí para venir a robar para venir a robar todo en la noche y el lugar está aquí yo ahorita me voy a robar no te tú te enlaz y pide ahí lo que va a pedir qué es lo que yo voy a pedir pide tú estás necesitado loco se te olvida que tú estás pasando hambre tú me dijiste a mí y a quién yo le voy a pedir yo estoy pasando hambre y de todo pero y falta el cuarto y debo la casa pero y qué es lo que tú qué es lo que voy a pedir yo ah pues es verdad que tú estás así en miseria loco de granado los chiles no me dan ni para pasaje ah pues ven a llevarte ven súbete y a ir a gerardo